¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Hasta ahí llegó la baila! ¡Oye, Happy Becerra! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos, Lucas! ¡Arriba! ¡Vamos, mi gente! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Vamos, mi gente! 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 ¡Oh! ¡La llevan a Royondo! ¡La llevan a Cartagena! ¡Ella es la misma vaina! ¡Se te la lleva pa' Calamar! ¡Ella es la misma vaina! ¡Allá a Santa Lucía! ¡Ella es la misma vaina! ¡Mira qué vaina! ¡Mírala, mírala! ¡Ella es la misma vaina! ¡Oам! ¡Ella es la misma vaina! ¡Lo mismo le dijo el gallo! ¡Ella es la misma vaina! ¡Con todos pisos a gallinas! ¡Ella es la misma vaina! ¡La gallina puso el huevo! Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Una bulla Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez Y dijo el gallo, ay mi mamá me la hicieron otra vez A la cuenta detrás de todo el mundo brinca conmigo ¡Un, dos, tres!